Muy buenas frikis y bienvenidos a la review de la Canon EOS M50. Bueno, antes de nada deciros que si queréis ver el unboxing de la cámara lo podéis ver por aquí. Bien, vamos a hablar primero de las características técnicas del aparatito en sí. Estamos hablando de la última cámara que sacó Canon mirrorless, o sea sin espejo. Es la primera cámara de Canon que lleva el nuevo procesador, el DIGIC 8, y lleva un sensor APS-C de 24,1 megapíxeles. Dispone de un sistema de enfoque dual pixel, súper eficiente la verdad, después en las pruebas lo veremos. Tiene una pantalla táctil y retráctil lateral, es de 3 pulgadas y tiene una resolución de 1.040.000 píxeles. Es la primera mirrorless de Canon que puede grabar a 4K, a 25 fotogramas por segundo. Y además puede grabar en Full HD, 60 fotogramas por segundo, e incluso tiene un sistema de cámara ultra lenta que graba a 120 fotogramas por segundo. El código de compresión que usa para vídeo es el H.264. Dispone de entrada de micrófono, súper importante. Si queréis ver por qué digo lo de la importancia del micrófono, solo tenéis que ver este vídeo que publiqué hace un tiempo probando este micro. Y tiene un estabilizador de imagen de 5 ejes. Como medios de conectividad dispone de Bluetooth, NFC y Wi-Fi. Además, respecto a las anteriores versiones mirrorless de Canon, han añadido un formato RAW para fotos de 14 bits. El nuevo formato de Canon CR3. Además de un formato RAW en crudo, con compresión, pero sin pérdida. Llegando a pesar los archivos RAW hasta la mitad de tamaño respecto a la versión sin comprimir. La cámara es muy ligera, 500 gramos. La cámara tiene objetivos intercambiables de la gama Canon EOS EF-M. Y el que viene incluido es un 15-45 milímetros. Retractil. Retractil, es decir, lleva aquí como una pestañita que si lo giramos se encoge del todo. Para poder usarlo hay que tocar la pestañita y extraerlo. Esto nos proporciona que ocupe menos espacio para guardar. Además queda bloqueado cuando lo guardamos. Entonces así con traqueteos, movimientos y demás, pues evitamos que vaya pillando holgura y demás. Además, mediante un anillo adaptador podremos acoplar objetivos de la gama EF-EFS. Que estos son los de las cámaras reflex de Canon. Aquí tengo el anillo adaptador. No es el oficial de Canon. ¿Por qué? Pues porque es muchísimo más barato. Es de la casa Meke. Que como veis tiene también una rosca para trípode. Por si ponemos un objetivo muy pesado para poder darle más estabilidad. Y tengo aquí un Sigma de la reflex que lo voy a poner para que veáis cómo va. Bueno, sacamos el que trae. Ponemos el anillo. Y ponemos el objetivo en el anillo. Y ya lo tenemos. El objetivo de una reflex en una mirrorless. Funciona el autofocus. Funciona todo perfectamente. Como en la reflex, igual. La verdad es que está súper bien pensado poder disponer de este anillo para ampliar la gama de objetivos que podamos usar. La cámara, además, a diferencia de las anteriores gamas de mirrorless de Canon, dispone de un visor electrónico. Es decir, podemos hacer fotos como si fuera una reflex normal mirando por el visor. Que, por cierto, tiene una resolución brutal. A mí me sorprendió muy gratamente. La pantalla del visor es OLED también de 2,36 megapíxeles. Estamos hablando de más del doble de la pantalla de 3 pulgadas. O sea, una resolución, pero bestial. De hecho, voy a poner la webcam por el visor para que podáis ver más o menos la información que se ve y demás. A través de la webcam es cierto que no se ve muy bien, pero bueno, para que os hagáis una idea. El diseño de la cámara, como veis, es estilo una reflex en miniatura. De hecho, aquí tengo mi reflex. Es una Canon 550D. Ya tiene unos añitos, la pobre. Y como veis, el diseño es igual, solo que en miniatura. Esto nos proporciona una ergonomía muy, muy buena. Además, esta zona de aquí es como gomosa. Lo que evita que se nos resbale de la mano. Y súper bien. La ergonomía es de lo mejor que hay. Como pegas, muchos dicen que la batería dura poco. 235 disparos en foto y 85 minutos en vídeo. Personalmente, como no la uso mucho para fotos, pues el tema fotos me da un poco igual la duración de la batería. Y para vídeo, la verdad es que 85 minutos me parece que está muy, muy bien. Además, como la batería se puede cambiar y el cargador es externo, pues siempre podemos estar usando una mientras cargamos otra. O sea que, para mí, no es un problema la batería. Además de la entrada de micro, en esta tapita de aquí tiene una conexión micro USB y mini HDMI. En esta tapita de aquí es donde lleva la batería y la tarjeta SD. Obviamente, también lleva rosca para trípode. Eso nos faltaría. Y si os parece, vamos a empezar ya con las pruebas. Me vais a perdonar, pero pruebas de fotos no voy a hacer porque básicamente el uso que le voy a dar es para vídeo y seguramente la mayoría de vosotros, si estáis interesados, también será el destino que le vayáis a dar. De hecho, esta cámara está teniendo mucha fama entre youtubers y demás gente que se dedica a hacer videoblogs porque es ideal para ello. ¿Por qué? Pues porque dispone de 4K, dispone de pantalla abatible lateral, lo que nos permite usar la zapata para poner el micrófono, porque como sabéis hay muchas que en vez de ser lateral es hacia arriba, lo cual no nos dejaría ver la pantalla en micrófono. Además de la buenísima calidad que da en vídeo, como veréis en las pruebas. Como decía, la cámara es ideal para grabar videoblogs, es decir, lo típico de abrir la pantalla e irnos grabando así, pues por la calle o por donde sea, comentando las chorradas del día, pues hoy he comido esto y he comido lo otro. Eso sí, esta postura es súper incómoda, agarrando la cámara así, además de que es muy fácil que se nos caiga. Entonces lo ideal es usar un palo, estilo palo selfie. La mayoría de la gente usa un GorillaPod, que son estos trípodes con las patas maleables. Como la que os dejo aquí en la imagen. Pero personalmente a mí no me gusta, ¿por qué? Porque para agarrarlo así es como muy grueso, muy... no me gusta. Entonces, tras mirar diversas opciones que hay en el mercado, me he decantado por esto. El mini trípode Pixi, de la casa Manfrotto. Canela fina, ya lo veréis. ¿Por qué? Porque es un mini trípode normal, que podemos poner, que por cierto lleva unas gomillas abajo que son una pasada, es que no se desliza lo más mínimo. Como trípode es súper estable, porque se le abren mucho las patas, pero es que si lo cerramos y lo agarramos así, es súper cómodo de manejar, ya lo veréis. Lo tengo enganchado en la cámara, como veis es súper estable, pero tiene una cosa que a mí personalmente es que me encantó. Y no lo he visto en ningún otro mini trípode ni nada que se le parezca. Y es este botón de aquí. Es simplemente pulsar el botón, la rótula se queda blanda, encuadramos, soltamos y ya está. Ya está fija otra vez. Entonces la ponemos a nuestro gusto, encuadramos y además nos aporta un poco más de distancia. Distancia respecto a nosotros, con lo cual podemos sacar un plano más amplio. Y la estabilidad es mucho mejor que si agarráramos la cámara así. Además que tenemos que tener cuidado de no tocar ninguno de los botones, tropecientos botones que trae la cámara. Pues esta me ha parecido la solución ideal, súper cómodo. Os lo recomiendo al 110%. Además tiene una ventaja respecto a otros y es que nos permite abrir la tapa sin sacarla del mini trípode. Podemos sacar la batería y la tarjeta en cualquier momento sin desenroscar el mini trípode. Vamos, que encantadísimo con él. Recordad que como siempre dejaré en la descripción del vídeo enlaces a todos los productos que voy comentando. Además que de un tiempo a esta parte vengo poniendo todo mi equipo. Ordenador, webcam, todo. Porque es algo que me pregunta mucho la gente y así lo tenéis accesible en todos los vídeos. Bien, voy a hacer varias pruebas en todos los modos que tiene de grabación. Es decir, 4K, Full HD y HD en alta velocidad. Así que nada, después de toda esta parrafada vamos a lo que realmente interesa. Las pruebas. ¡Gracias! 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 Bien, ahora voy a probar la calidad del enfoque. Conviene saber que esta cámara en 1080p o inferior usa el sistema de enfoque Dual Pixel. No así en 4K. Esto es algo que ha sido muy criticado y ahora veremos por qué. Bien, ahora estoy enfocando la cara, pero vamos a enfocar otro objeto. Y otra vez la cara. Objeto. La cara. La cara. Como veis el enfoque es súper rápido. La mano. La cara. Veis que cambia súper rápido, ¿verdad? Vamos a probar ahora en 4K. Bien, estamos ahora en 4K y vamos a hacer lo mismo. Objeto. 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 Cara. Vamos con la mano. Cara. Veis la diferencia, ¿verdad? Es bastante más lento. Bien, lo que voy a hacer ahora es una prueba que me sugirió un colega youtuber. Se llama Mateus. Os dejo su canal por aquí. Pasaos, ya veréis que hace cosas súper chulas de vídeo y foto. Y la prueba consiste en grabarme más o menos donde me pongo siempre en 4K y en 45 milímetros. Es decir, con el zoom a tope. Así que nada, vamos a probar a ver qué calidad da y a ver si Mateus te gusta la calidad que da. Bien, pues esta es la prueba que me dijo Mateus que probara. La cámara está aproximadamente a dos metros y medio de distancia. Lo cual es muy lejos, claro. Pero es que es donde tiene que estar para poder sacar un plano así. Recordad que el vídeo está a 4K y a una distancia focal de 45 milímetros. Que es lo máximo que da este objetivo. Desconozco las razones por las que Mateus me dijo que hiciera esta prueba. No sé si sería para comprobar el efecto bokeh. Es decir, el fondo desenfocado. Que bueno, como mi setup deja mucho que desear y no hay nada detrás, pues poco se puede apreciar, la verdad. Salvo por ahí, la puerta. O quizá me lo dijo por el factor de recorte que tienen las cámaras al grabar en 4K. Esta en concreto tiene un factor de recorte de 1.6. Ahora veremos qué es esto del factor de recorte. Bien, como os decía, paso a hablaros de lo que es el factor de recorte. Esto se produce al grabar en 4K. Pero estaréis preguntando, ¿y esto qué es? ¿Qué implica? El factor de recorte consiste en que no utiliza la totalidad del sensor. Como podéis ver en estas imágenes, en resolución 1080p e inferiores, aprovecha la totalidad del sensor de la cámara. Sin embargo, al grabar en 4K a la misma distancia focal, se puede apreciar que hay un recorte en la imagen. ¿Quiere esto decir que realmente no tiene resolución 4K? No, no quiere decir eso. Quiere decir que simplemente aprovecha la zona central del sensor. Esto se debe fundamentalmente por dos motivos. Primero, aprovechar todo el sensor requiere mucha potencia de cálculo, lo cual precisaría de un procesador muy potente. Pero es que además, como las cámaras no poseen un buen sistema de refrigeración, éstas se calentarían en exceso. Acortando así la vida útil de la cámara e incluso poniendo en riesgo los componentes. Y la otra razón es para minimizar en lo posible el efecto rolling shooter. Que como habéis visto en el test anterior, en 4K está bastante acusado. Imaginaos si usara todo el sensor. Bien, y para terminar, debo deciros una cosilla más que me llamó la atención. Resulta que depende cómo tengamos configurado el sistema de vídeo, es decir, PAL o NTSC, los fotogramas por segundo para cada resolución que nos permite escoger varían. De hecho, como veis aquí, en el sistema PAL, 4K nos permite 25 fotogramas por segundo. Full HD nos permite 25 fotogramas por segundo o 50. Y en HD, es decir, a 720p, nos permite 50 fotogramas por segundo. Sin embargo, si lo configuramos en NTSC, en 4K nos permite 24 fotogramas por segundo. Full HD, 24 o 60. Y a 720p, nos permite 60 o 30. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, os recomiendo, para grabar a 4K, configurarlo en PAL. ¿Por qué? Porque nos permite un fotograma más por segundo y quieras que no, se nota. Sin embargo, para el resto de las resoluciones, lo óptimo es NTSC. Así podremos grabar hasta 60 fotogramas por segundo. Que para resolución Full HD, desde mi punto de vista, hoy por hoy es lo ideal. Sé que me han quedado muchas cosas por comentar, pero es que la máquina tiene unos menús tan amplios y tantas posibilidades que el vídeo duraría dos horas y media, por lo menos. Pero yo creo que lo fundamental y lo que más pueda interesar a los posibles compradores de este aparato, yo creo que está todo dicho. Conclusiones. Es una bestia parda esta máquina. Estoy encantadísimo con ella. Es cierto que en 4K flaquea un poco, tanto por el Rolling Shooter como por el sistema de enfoque. No sé si en un futuro podrán actualizar el firmware para que, por lo menos, el Rolling Shooter entiendo que no pueda corregirse. Pero poder usar el sistema Dual Pixel de enfoque en 4K sería, vamos, lo ideal. Mejoraría esto una barbaridad. Y nada más por mi parte. No os perdáis las tomas falsas de la outro. Si queréis que os resuelva alguna duda en concreto, para eso tenéis los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale, dale, like. ¿Te cuento un secreto? ¿Tú quieres que te llame la parienta para contarte qué tal está yendo el día? ¡Fácil! ¡Ponte a grabar! ¡Joder! ¿Tú quieres que te llegue ese paquete que hace tiempo que estás esperando? ¡Fácil! ¡Ponte a grabar! ¡Venga, chiquita! ¡Ponte a grabar! ¡Ponte a grabar! ¡Ponte a grabar!